A pesar de todo, de todo lo que vio sufrir Todavía lamento, aquel día muerto de peligro A pesar de todo, de todo lo que tuvo que pasar Todavía te amo, y ni por un minuto yo te puedo olvidar Todavía te amo, y ni por un minuto yo te pude olvidar A pesar de saber que vivimos los dos Un amor dividido Y todo lo que yo sigo, guardo y escondido Para no hacer sufrir, a quien vive contigo A pesar de saber que vivimos los dos Un amor dividido Sin embargo, mi amor, haberte conocido Fue algo más linda Y la vida es de Dios Chiquitita, chaparrita Y ya lo sabes Que yo podré querer a muchas Como a ti te quise Pero a ti nunca te quedará jamás Como yo te quise No hay nada Oye, buenas Oye, buenas Mi, buenas Mi, buenas Mi, buenas Ma, buenas Si